Neuquén Neuquén humilde y mestizo, entre payada y milonga Seguimos con el programa, que nos lleva reando coplas Junto a nuestra paisanada, todo el sentir se prolonga A través de RTN, con la paisanada toda Seguiremos por tu huella Neuquén, tierra payadora Como manantial borbota, y deja como presea Cada cerebro una idea, y cada cuerda una nota Cuando de mi pecho brota, la palpitante emoción Y cuando la inspiración, ya se grito en mi vocablo A mi pueblo siempre le hablo, con la voz del corazón Siendo de origen modesto, y siendo de humilde clase Ha puesto justa la frase, y ha sido medido el gesto Yo también desde mi puesto, poniendo el mismo fervor Le ofrezco con patria y honor, al pueblo que tanto quiero Mi canto que es mensajero de andariego y payador Y su canto es un mensaje, que llegue con su grandeza A reflejar las bellezas naturales del paisaje Y en el timérico viaje, que le propongo feliz Puede que encuentre el matiz Para su canto alagüeño, lo invito a través de un sueño A recorrer mi país Yo tengo un poncho salteño, del pago de candelaria Su memoria es necesaria para acompañar su sueño Un viejo cafayateño, me lo siguió y el destino Quiso que en cada camino, viese de huevo en la historia Y hoy evoco la memoria del gran patriota argentino Hoy el recuerdo me aferra a una vocación bendita Yo guardo una pestaquita y en ella un terrón de tierra Este tapetum y encierra la nobleza correntina Pues lo recogí en la ruina donde nació San Martín Padre, jefe y paladín de las glorias argentinas De cada pago comarca, guardo una recordación Y con la flor del cardón, rememoro a Catamarca Paso a Jujuy, en mi barca En donde el indio afincara Y surge nítida y clara Lo que el paisaje destaca La quebrada de Humahuaca y el pucara de Tilcara Canto a los algarrobales, de Santiago del Estero Y del cucubán sofrero Canto a los cañaverales, las riquezas minerales Donde el pamatina impera Y si a la rioja volviera A de largos avatares Bajo verdes olivares se cegarían canseras Pero verá que formoseño Hay un grito letargado Y quebracho colorado desde el corazón chaqueño En San Luis tejo mi sueño Donde vivo y me radico Este cantar le dedico Que del corazón se expande Y mi emoción de hombre grande Le ofrezco a mi pago chico Las cataratas lo grito Es orgullo de misiones Mantiene entre sus lazones Ser la cuna de Andresito Sobre entre bríos descritos Innumerar maravillas Mayores tropas sencillas Bosquejo, paisaje crioso Y pinta un diáfano arrojo Serpenteando entre cuchillas De las bodegas añecas Traigo un vino san cuanino Y del pago mento Signo gloria de la patria vieja Hoy mi canción se refleja En el pago de rocero Mis coplas descansarán Bajo el bosque de rayán Único en el mundo entero En mi viaje imaginario Llego a Santa Fe y quisiera Cantarle a vuestra bandera Que fue creada en Rosario Pero sigo el itinerario Y a Buenos Aires arribo Tierras altas de cultivo Buenos campos de pastura Y Santos Vegas perdura Ya en su tuyo nativo En voz de mis sueños Llego a tu y allí me alegro Ver manar el oro negro Al cual mi canción le entrego Bajo hasta tierra del fuego Y mis cantos argentinos Se hacen voz en los caminos Expo en la naturaleza Absorto por la belleza De los canales bueninos Este barbo a Santa Cruz Evocándola la nombra Antigua región de sombras Con un porvenir de luz Y al descorrer el capuz Del opaco y del oscuro Un mañana desde auguro Mi canto lo testimonia Pienso que la Patagonia Es el mará del futuro Así en las Islas Malvinas Tocaremos en el viaje Merecen este homenaje Por ser islas argentinas Que sirvan las cantarinas Notas de nuestro perforio Como un viril petitorio Hasta ver con emoción Plamear nuestro pabellón En todo un territorio Por el viaje realizado Le ofrezco yo en esta frase En verdad me satisface Que haya sido de su agrado Los rumbos del encordado Se hacen huella en la emoción Y nuestra imaginación Se hizo camino en el canto Lo afirma Víctor Villalco Junto a Gustavo Grillo Muy buenos días Paisanada amiga Sean bienvenidos Bienvenidas A un nuevo programa A una nueva edición De la segunda temporada De el programa Neuquén Tierra Payadora Estos 60 minutos En los que intentamos Diagramar Conversar Y charlar amenamente En este fogón imaginario Sobre el canto del payador Sobre las actividades Tradicionalistas Ya saben Que Radio y Televisión De Neuquén La radio pública De la provincia de Neuquén Es quien nos presta El espacio para grabar Cevita Aranda Es quien está En las ediciones Del programa Y Juan Manuel Parada Curbelo Un payador joven De la patria Un humilde servidor Es quien está a cargo De la conducción De este ciclo Ya como les decía recién Este Es la segunda temporada En que tengo el gusto De viajar imaginariamente A cada localidad De nuestra provincia Neuquina Este De poder realizar Este Este programa Y que haya Una radio En la provincia De Neuquén Que este Dedique al menos Una hora A nuestro canto Criollo Y al canto más antiguo De la patria Que es el canto Del payador Realizábamos la apertura Como todos los programas Con una Payada En este caso Este Una payada A las provincias Argentinas Por parte Del payador Argentino Víctor Di Santo Y el payador Uruguayo Gustavo Guichón Lo traíamos A colación Al payador Víctor Di Santo Porque este 25 de abril Se cumplió Un nuevo Aniversario De su Natalicio Este Víctor Di Santo Que nació En el barrio De Pompeya En la Ciudad Autónoma De Buenos Aires Autor De importantes Libros Entre los que se cuenta El canto del payador En el circo Criollo Y otro donde Destaca la vida Del payador Gabino Ezeiza Creador Junto a José Curbero Del día Del payador En el territorio Nacional Ya saben que El día Nacional De las y los Payadores Se realiza El 23 de julio De cada año Aquí en la provincia De Neuquén Tenemos el honor De que también Se festeje El día Provincial Siendo Neuquén Una de las pocas Provincias Adheridas Al día Nacional Del payador Falleció En febrero Del año 2005 Y bueno En toda su Investigación En todo Lo Todo el trabajo Que él hizo Hablamos de Víctor Di Santo Que un 25 de abril Se cumplió Un nuevo aniversario De su natalicio Intentó Rescatar Investigar Sobre el canto Del payador Sobre todo De los antiguos Payadores Entre ellos El nombre El nombre De Juan Quiroga ¿No cierto? Que como bien sabemos Es el primer Payador Nacido y reconocido Al menos En nuestro territorio En nuestra Provincia Del Neuquén Que a partir Del año 2020 A partir Del año 2020 Claro Tiene su Monumento Su monolito Aquí en la ciudad De Neuquén Que es donde Nació La historia De Juan Quiroga Que rememora También el payador Víctor Di Santo Reconociéndolo También además Como uno De los primeros Payadores O el primer Payador De aquí De la provincia De Neuquén Habla De este payador Que nació Aquí en la Confluencia Entre el río Entre el río Neuquén Y el río Limay Bien digo En lo que sería Hoy La península Iroqui Aquí en la ciudad De Neuquén Este Y que bueno Que fue un payador Descendiente De nativos Que vivía en tolderías En épocas Donde aún Neuquén Este Todavía no se Concibía como provincia Mas si Como territorio No es cierto Donde todavía No existía La ciudad de Neuquén Como capital Pero si existía La llegada Del tren Famosa Por aquí En la ciudad Capitalina Que más tarde En 1904 Este A partir del gobierno De Bucerroldán Fuera considerada Como la capital Este De la provincia De Neuquén Del territorio Neuquino Bueno Víctor De Santos Fue uno de los que escribió Sobre Camilo Hans Gómez Artísticamente conocido Como Juan Quiroga Que relata Su viaje A Dolores Cuando tuvo que emigrar Este Por situaciones Lógicas Coincidentes Con la época Este Que lo llevaron A buscar otro futuro A poder Estudiar Y perfeccionarse En otras provincias En otros lugares Es por eso Que emigró De aquí De nuestro Suelo Neuquino Y bueno Cuando él En el relato Que hace él Que se llama De viaje a Dolores Empieza diciendo Yo he nacido En el Neuquén En una gran toldería Donde mi abuelo Tenía de cautivas Un harén Un poco Este Contextualizando La época En la que había Nacido Juan Quiroga ¿No es cierto? Y este Iniciando su viaje a Dolores Como le decía Buscando Este Mejores expectativas De vida Valga la paradoja ¿No? Hoy Neuquén Yo esto lo he dicho En los actos Que me ha tocado estar Incluso Cuando inauguramos Allá por el año 2020 Este Junto a Mariano Gaido El monumento El monolito Al primer Payador Neuquino Que está aquí En el paseo De la costa Este Casi a la altura Del club Del banco Provincia Y decía Valga la paradoja Que hoy Neuquén Sea una tierra Oportunidad Que sea al revés Fíjense ustedes Casi 120 años Después Neuquén Se transformó En una tierra Donde vienen A buscar Mayores expectativas De vida Aquí Hace 120 años Esto no se podría Haber dado De hecho Tenemos el claro ejemplo De Camilo Hans Gómez Juan Quiroga Que tuvo que emigrar Para buscar Otros horizontes De eso nos habla El payador Capitalino Víctor De Santos De eso Intentó Recabar información Y rescatar La historia No solo De Juan Quiroga Sino De muchísimos Payadores Así como También Intentar Visibilizar E inmortalizar La historia Del canto Del payador En el circo Criollo Y también Otros libros Donde destaca El arduo trabajo Que tuvo Gabino Ezeiza En profesionalizar Nuestro canto De esta manera Iniciamos El programa Neuquén Tierra Payadora Seguimos musicalizando La jornada Y volvemos Y seguimos en este programa Mateando Con tiempo Y con ustedes Como un cuerpo viejo Que espera la muerte Como un libro abierto Que está Porque está Se ha inclinado El rancho Que labró Por suerte El abuelo Nuestro Hace mucho Ya Todos los chorizos Revocado En barro Compostes macizos Que le dio El sausal Con buena Techumbre Y buenos Amarro Donde el viento Cuelga Su silbo Bagual Refugio bendito Que plantó El abuelo Hace más de un siglo De vida Señor Cuando don Juancito Tenía negro El pelo Y todas Las ganas De un trabajador Él era Paisano Marginal De fijo Por eso Que Anaide Su idioma Enseñó Porque no quería Que sus pobres hijos Sufrieran La guerra Que él mismo Sufrió Él sabía Él sabía De sobra De sobra De cada Campaña Que rocas Y otros Labraron Por ahí Él sabía De sobra Que la Gran Bretaña Convertida En yanqui Enviaría Su ley Pero igual De un viaje Contra El colorado Sobre un Medanito Su vivienda Alzó Alquiló Los campos Que el señor Estado Al pueblo Paisano Un día Le sacó Y volvió Por sobre Los viejos Escombros Que dejó Sin duda La conquista Ya Cargando En la sangre Como bolsa Al hombro El luto Del padre Y de muchos Mar Una tarde De esa Muriendo Ya el día Llegó Bairoleto En un Alazán Y al Tata Le dijo Que la Policía Lo venía Siguiendo Desde Luis Beltrán Sabedor El viejo De cada Injusticia Lo abrigó Al matrero En un Matorral Hasta que Que la gleba Pasó Sin malicia Porque el viejo No era Amigo del mal Él vio Al trabajito De psicología Que al pueblo Nativo Le hicieron ayer Por eso Por eso En silencio Del blanco Sabía Como de las leyes Que inventa El poder Los campos Que vieron A tantos Camperos Cantando Cantando A la vida Y a la libertad Hoy Ven a otra Gente Pasar Más Ligero Pensando En la Plata Y por Ahí No Más Mientras Que en el Mundo Intangible Y Gacho Que Conforma El rancho Como Antiguo Imán Cantan Los recuerdos De varios Muchachos Y varias Muchachas Que tampoco Están Cansan Cios De gauchos Tropeles De aricos Cencerros Que vagan Por el Salitral Lazos Y potrera En los Tamariscos Que se alzan Añoso Igual Que el Umbral Ya No Está El Abuelo Papá Ni Los Tíos Todos Se han Marchado Por La Innatural Y Tu Rancho Viejo Te ha Quedado Guacío Esperando El Viento Del Juicio Final Guitarra Guitarra Los payadores Hicieron de tu cordaje Palenque de caudillaje Para amansar electores Rutinarios corruptores De un oficio mercader Te hicieron Envilecer Por caudillos de partido Guitarra Te han corrompido Como a una débil mujer Dice Luisa Costa García Uno de los payadores Este Grandes Que tuvo nuestra patria Argentina Nacido Allí por Por la localidad De coronel Dorrego Este También destacado Por otras poesías Denunciantes En obras como Hospital Muñiz Filantropía moderna El indio La balada del pan Etcétera Uno de los payadores Que también Este Rescató E inmortalizó El payador Que estábamos escuchando recién Un amigo de la casa Un maestro de la Patagonia Como lo es Don Saúl Güenchul Que nos dejaba Este tema Realmente maravilloso Y que lo 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 escuchaba El otro día Este Cuando fui a votar A Chosmalal Lo he escuchado Durante el viaje Este Como habla No es cierto De un tanto nostálgico Este tema Este Y como habla Del rancho De como lo fue Percudiendo el tiempo Como recuerda A los papás A los tíos Y bueno Como a muchos Le deben pasar Nos hace acordar Y viajar Imaginariamente A través del tiempo Este A nuestra zona A nuestra zona patagónica Que es tan distinta Quizás Pero tan parecida A la vez En su idiosincrasia En su hostilidad Durante la semana Me hicieron una nota Este Que aprovecho De agradecer Este En AM750 La radio donde tiene El maestro Dolina Que me preguntaban ¿No? Qué diferencia había Entre el payador De aquí De la Patagonia Y el payador De De Buenos Aires ¿No? Entonces yo le decía Que a mi humilde Entender Era eso Por ahí Nosotros estamos Acostumbrados A otro paisaje Y como bien dice El maestro Atahualpa Yupán Que el hombre Es tierra Que anda Y uno Innegablemente Lleva Con su cancionero Este Con su improvisación Las cosas nuestras ¿No? Ayer Este 28 de abril Fue el día De los crianceros Y yo creo Que uno De los principales Objetivos Que no quiero ser Autorreferencial Ni mucho menos Pero uno De los principales Objetivos Que me he planteado Es esto ¿No? Poder cantarle A nuestro arquetipo En el caso Mío Que yo represento A la provincia Del Neuquén El arquetipo Provincial Es el criancero ¿No? ¿Cómo no cantarle Al criancero? Si mi abuelo Fue criancero Mi abuela Es criancera Mis tíos Mis amigos Son crianceros ¿Cómo no Llevar en mi cancionero Y no poder cantar Por ellos? Cuando me ha tocado Estar en distintos Escenarios importantes Del país Lo he tratado de hacer Con la responsabilidad Y la humildad Que se merece Eso Eso mismo Hablábamos en el programa Aunque es de noche Este Un programa que se hace Durante la noche Valga la redundancia En Este La radio AM 750 Que aprovecho De agradecerles Este A Ramiro A Pablo A los conductores Porque me han tratado De maravilla Me han sentido Me han hecho sentir Muy cómodo Y bueno Lo que tiene Por ahí Este Uno por supuesto Agradecido con todos Los programas De radio O O todos los medios Que difunden nuestro canto Que tienen la diferencia De hacernos una entrevista Es que por ahí Al no saber O no estar tan Empapado De nuestras cosas Tradicionalistas Te hacen pregunta Fuera de lo común Y eso también Lo hace Una entrevista Interesante Así que Agradecido con todos Los muchachos Del programa Aunque es de noche Te dije que nosotros Estamos grabando En los estudios De radio y televisión Del Neuquén Pero también Hay muchas repetidoras Que nos retransmiten En el caso de Caviawe De Chorriaca La FM Chosmalal En fin Todas las transmisoras Que retransmiten La señal De radio y televisión Del Neuquén Pero también Nos pueden encontrar En la plataforma Spotify Con el nombre Del programa Neuquén Tierra Payadora Ahí también Estamos subiendo Todas las semanas Las repeticiones Del programa Poniéndole distintos títulos Pialando Recuerdo Arreando Coplas La Valida de los Payadores Lo van a encontrar Con ese título Así que Están todos y todas Invitados a seguir Escuchando este programa Neuquén Tierra Payadora Yo le cambio La yerba al mate Y después Seguimos hablando De lo que nos gusta Nuestras tradiciones Y las cosas nuestras Andando por Santa Clara Volví a una noche estival De un baile de carnaval Con Atanasia Guevara Escuché una bulla rara Antes de doblar la esquina No vaya Dijo mi China En tono desesperado A ver si algún desgraciado Por curioso Te asesina Yo pensé Aniceto Fuente La violencia No te incumbe No sea que alguno Te zumbe Una trompada En los dientes Mas los gritos Estridentes Estridentes Que llegaban Con violencia Me pedían Con insistencia Averiguar la verdad Y es que la curiosidad Mató al gato Y la prudencia Y abandonando la idea De hacerme el desentendido Avancé Y vi sorprendido Una singular pelea Por increíble que sea Vi que un negrito petillo Fraco ágil Escurridizo Usaba piernas y brazos Contra tres gauchos machazos Que lo tenían contra el piso Gritos Piñazos Patadas Arañazos Mordiscones Gemidos Y maldiciones Lamentos Y carcajadas Agrias voces Destempladas Que venganza Se curaban Cuerpos Que se levantaban Y otros cuerpos Que caían Porque todos recibían Y porque todos Pegaban Verá que el negro Petillo En tantas Igual pelea Daba la impresión Más fea Que hallar un sapo Entre el guiso Yo que muy poco preciso Pa' entrar a jugarme el cuero Apretándome el sombrero Y habiendo tomado partido Como un tigre enfurecido Me sangullí al entrevero No quise desenvainar Porque ya debo una muerte Y con ventaja Por suerte Nunca me gustó pelear Lo que tenía que pasar Al poco rato pasó La cosa se emparejó Mi intervención dio su fruto Y en dos escasos minutos La pelea se terminó Me volví a buscar mi prienta Que estaba muy asustada Porque no había visto nada De esa singular contienda Con una ansiedad tremenda Mi china me interrogó Aliceto Aliceto ¿Qué pasó? Pero al final nos unimos Y entre los cuatro Le dimos Al negro Flor de paliza Y escuchábamos en la voz Del payador de las sierras Del payador de Balcarce Cristian Fabián Méndez El tema Pelea pareja Tela pluma De El inmenso payador Uno de los payadores Más completos Que tuvo La historia Del arte del payador Como lo es Carlos López Terra El hombre de la valleja De la hermana República Oriental Del Uruguay Donde se realizó La gran cruzada gaucha Ese gran movimiento De payadores Rioplatenses Que sucedió Allá por el año 1955 En la banda oriental Dirigido Por Dalton Rosas Riolfo Y Emilio Riverón Fueron algunos Payadores También de Argentina Como Echazarreta Catino Arias Ángel Colovini Alfredo Bustamante Juan José García Y Pachequito Por Uruguay En cambio Raúl Montañez Carlos Molina Clodomiro Pérez Luis Alberto Martínez Conrado Gallegos Aramis Arellano Victoriano Núñez Y Héctor Unpierres Esto significó Una gran fuente De trabajo Para los payadores Y sin dudas Que marca Un precedente En la historia Del arte del payador Porque Esto hizo Que los payadores De alguna manera Volvieran a resurgir ¿Cuánta falta hace Hoy en día Que los payadores Nos unamos Y podamos hacer Un trabajo prolijo Digno Y sobre todo Que marque un precedente Como lo fue La gran cruzada Gaucha Carlos López Terra Le decía Que también Acompañó En guitarra Al maestro Al flaco Alfredo Zitarrosa Una de las voces Más importantes Que tiene Latinoamérica El cancionero Popular ¿No es cierto? Y hablar Y hablar de los guitarristas De Alfredo Zitarrosa Es un poco También hablar Y saludar Amigos y maestros ¿No? Hace muy poquito Veí una foto En las redes sociales Que publicó Mariel Acevedo La payadora uruguaya De Julio Cobelli Una de las guitarras También De Alfredo Zitarrosa Y a mi humilde Entender Una de las mejores guitarras De Latinoamérica Incluso Julio Cobelli Yo tuve La inmensa oportunidad De conocerlo Cuando yo tenía apenas 6 años Y él me vio Intentando Con la guitarra de él Encima La poca vergüenza Que tenía uno Cuando era chico Y la confianza En esa inocencia De la infancia Hacer esas cosas Pero bueno Yo agarré la guitarra de él Intenté tocar una milonga Seguramente La ha tocado muy mal Y él Tuvo la humildad El acto solidario Y la Grandeza Que tienen Los grandes ¿No? La humildad Que tienen los grandes De enseñarle a mis torpes dedos Bordonear La milonga payadora Desde entonces Es que Ando tocando La milonga payadora La clásica La rioplatense Mi menor Y dominante Otro de los guitarristas Es nuestro Es Neuquino Y es Donaldo Labrín A quien aprovecho De mandarle Un inmenso saludo Hace mucho No nos comunicamos Pero Siempre que Nos cruzamos Tenemos una Palabra de afecto De respeto Por sobre todas las cosas Un hombre que sabe muchísimo De cultura De cultura general Amigo de mi padre También Así que Aprovechamos de mandarle Un inmenso saludo Analdo Labrín Como les dije Estamos con el mate En mano Aprovecho también De saludar A toda la gente Que nos escucha En la ruralidad Entre semana Nos llegaba un video Este De un gaucho Escuchándonos Allí En la corralera Para ubicarlos mejor Entre Chosmalal Y Andacoyo Cuando uno pasa Chacay Melewe Pasa la vega del tero Antes del cudío Uno mira a la derecha Y está la corralera En plena cordillera del viento Ese hombre Es Don Willy Parada Así que Que es mi tío también Así que Aprovecho de mandarle Un inmenso abrazo Y en él A toda la familia Que banca Y acompaña Cambiamos la cebadura El mate está con espumita Para que se imaginen ustedes Y seguimos Por Neuquén Tierra Es Rosita Luna Que encontró a su padre Esa tarde triste De la gran tormenta Que un rayo maldito Le quitó la vida Detrás de las casas Cuando achaba leña Que cuadro más triste Su padre sin vida Ella y dos hermanas Que quedaban huérfanas Ya que de la madre Hace un montón de años Que nada se sabe Ni se acuerda de ella Entonces de golpe Aprendió la vida Aunque solo tiene Quince primaveras Maduró de pronto Como siempre ocurre Donde faltan mimos Y sobran tristezas Y fue el vecindario Que la quiere tanto Que de cada rancho Se abrieron las puertas Para que se gane Rosita el pan diario Lavando y surciendo ropa Para afuera Y por las hermanas Empeñó la vida Empeñó la vida Le soñó un futuro Sin pensar en ella Y aunque en su ranchito Nunca sobró nada No faltó ni un día El pan de la mesa Vieran esas noches Cuando el agua zumba Y en los bucalitos El viento se queja Pa' que las hermanas Pudieran dormirse Les contaba el cuento De la cenicienta Entonces El hada Con una varita Hizo de un zapallo Una carroza inmensa Para que pudiera llegar Hasta el baile Vestida de novia Como una princesa Que todas querían Conocer el príncipe Y perdió un zapato En las escaleras Duermen las hermanas Felices al cuento Que cuenta Rosita Temblando en la vela Se fueron los días Llevando los años No faltó en el barrio Alguien que dijera Rosita ya es toda Una señorita ¿Por qué no se cuida? ¿Por qué no se arregla? Porque si algún día El amor la llama Le llama el cariño Un día cualquiera Aunque ella es tan linda Tan fuera de moda Con su ropa humilde ¿Quién podrá quererla? Y llegó un gauchito Con el alma limpia Que sabe a Rosita Una chica buena Sabiendo lo oscuro De su noche larga Le juntó de golpe Todas las estrellas Y el mocito vino Para hablar de amores Porque vio en Rosita Una compañera Y él es de esa gente Que mira en el alma Y que no se fija En las apariencias Si lo vieran junto Mirarse a los ojos No sé si hay dos seres Que tanto se quieran Ella es la culpable Si el mozo se ríe Y él es el culpable De la risa de ella Y al fin Llegó el día Cuando se casaron Vieron a Rosita Toda una princesa Vestida de novia Como por un hada Igual que en el cuento De la cenicienta Vestida de novia Como por un hada Mesmo que en el cuento De la cenicienta Llegó el día Y ahí estábamos Escuchando a un amigo Un maestro de la casa Como lo es el payador Carlos Marquezini Un inmenso No solo payador Sino cantautor Compositor De nuestra patria Argentina Y de la De la actualidad ¿No es cierto? Este Así que Con este tema Le mandamos un inmenso abrazo Al payador Carlitos Marquezini Payador de Chivilcoy Que nos regalaba Este tema Que se llama La cenicienta Yo les hablaba Este Mesturando un poco De programas de radio De historia De Este Payadores Como lo fue Don Víctor Di Santo A quien estamos Homenajeando en este programa Porque durante la semana El 25 de abril Se cumplió Otro año Del natalicio Y bueno También les quiero hablar De distintos Este Ritmo O musicalizaciones Que realizamos Los Los payadores ¿No es cierto? Este Durante el programa Escuchamos payadas Algunas por milonga Algunas por habanera ¿Qué quiere decir esto? El ritmo La musicalización Que usamos Este Los payadores Para improvisar Generalmente Usamos la milonga Es cierto Pero han habido Otros ritmos Durante la historia Y La milonga No siempre fue La bandera De los payadores ¿No? Tenemos la cifra El estilo Que ha llegado A los payadores En el río De la plata ¿No? Y José Curbelo Nos cuenta Este En un libro Que se llama La agenda De los payadores Rioplatense Que es como Una guía básica Para los payadores Que debiéramos tener Todos los payadores Para comprender Un poquito más De la historia Que nos lleva O que nos trae Hoy Al presente En el canto Del payador Y dice En la Argentina Y en el Uruguay En comparación Con otros países De América Latina No ha sido muy variado El arco musical Con que se ha cantado Décimas escritas O improvisado En el payador Como se denomina Al improvisador En el río De la plata Se destacan Básicamente El estilo La cifra Y la milonga Lo que son Ejecutado en guitarra Generalmente Por el propio cantor Claro Los payadores Nos acompañamos En la mayoría De los casos En el 100% De los casos Creo yo Por nuestra guitarra ¿No? Y lo hacemos a través De distintas medidas Charlando Alguna vez Con Saúl O en Chul Comentábamos esto ¿No? Que el payador Debiera ampliar Un poquito más Este arco musical Que como nos dice José Curbero No ha sido Tan variado En Latinoamérica ¿No? Pero el hecho De que hoy Hallamos Payadores Que estemos improvisando En otros ritmos Llámese Habanera Llámese Balsecito Llámese Octavilla Que son distintas métricas Como lo es La décima La cuarteta La sextilla Que estemos improvisando En arte mayor Bueno El indio Vares El indio Juan Carlos Vares Uno de los grandes payadores Que tuvo la República Oriental Del Uruguay Improvisado en versos impares Este En quintillas En versos de nueve reglones En versos de once De trece Que créanme Que es Dificilísimo La madre La madre De todas las métricas Es la décima Pero también creo yo Que es importante Variarnos ¿Cierto? Este Buscar la diversidad Que Que nos hace bien En todo sentido En la sociedad Y también En el arco musical Del canto Del payador Guitarras y lanzas Son toda la historia Toda la epopeya De la tierra mía Guitarras que suenan Por su ejecutoria Y lanzas que vibran Por su altanería Guitarras y lanzas Son la enardecida Visión formidable De sus episodios Guitarras que marcan La fe de su vida Y lanzas que guían La fe de sus odios Guitarras y lanzas Guitarras y lanzas Son todo el poema Que vuelan los vientos Del dar primitivo Guitarras que cantan El ansia suprema Y lanzas que afirman El credo nativo Guitarras y lanzas Dan la más profunda Comprensión del alma De nuestro gauchaje Guitarras que dicen Su vida rabunda Y lanzas que gritan Su fiero coraje Guitarras y lanzas Traducen unidas Desde el fondo mismo De las hipopeyas Guitarras que evocan Tragedias nativas Y lanzas que ponen Su rúbrica en ellas Guitarras sonoras Que iban a la espalda De los viejos gauchos Tigres y troveros Como una esperanza De viva esmeralda Sobre el rubí ardiente De los entreveros Guitarras que en noches De tregua soñadas A las pobres lumbres De tristes fogones Templaban las almas Para otras jornadas Despertando bríos En los corazones Y que alguna aurora Junto a la tranquera Del rancho perdido Como una esperanza Dijeron adiós A la compañera Que atara el pañuelo Temblando a una lanza Y lanzas Febriles de sangre Y de nuevo Que fueron amparo Suplicio y tortura De aquellos que nunca Sintieron el miedo Porque eran probados A ruda bravura Lanzas que se alzaban Rectas hacia el cielo Junto a la estatuaria Fila del gauchaje Y eran en la plana Del nativo suelo Como admiraciones A tanto coraje Y que alguna tarde Del open trevero Cuando el alma Tiene rudeza Al pasar un pecho Con su agudo acero Hicieron pedazos La pobre guitarra Guitarras y lanzas O cuerdas y moarras Fueron en mi tierra Sueños y venganzas Para el entrevero Lanzas y guitarras Para los amores Guitarras y lanzas Guitarras y lanzas Guitarras y lanzas Con tres discos Grabados en una productora Nacional Este Que los consagró Además Porque recorrió Todo el país Este Muchas veces Se suele hablar Del disco Payadas con fundamento Payadores de estos tiempos Payando a los cuatro rumbos Y créanme Que es una delicia Musical Este Escuchar esos tres materiales Que como les dije Hicieron historia Este No solo en el canto Del payador Sino también En la cultura popular Integrado por La voz Inconfundible Y maravillosa Por cierto De Miguelito Franco El hombre Que conducía Alonje y guitarra Este Un alto en la huella Eh Eh Alonje y guitarra Era un festival Que se realizaba en Valcarce Muy importante Este Y que Miguel Franco Era el conductor Un alto en la huella Era un programa radial Que difundía El acervo popular El canto tradicionalista El canto de los payadores Este Que conducía también Miguel Franco Ni que hablar de Roberto Airal Y José Curbelo Que como les dije Han integrado Este La dupla más memorable Del canto Del payador Veinte años Andando junto Por los caminos Este Y que bueno Que sin duda Fue Fue Este Un antes y un después También creo yo En la profesionalización Del canto Del payador Así que de esta manera También escuchábamos El tema Guitarras Y lanza Como les dije Durante la semana Este Festejamos el día De los crianceros También Vaya Un fraterno saludo A todos los crianceros Y crianceras Que hay sobre todo Y en mi caso particular Debo saludar A A Todos los crianceros Y crianceras Vuelvo a repetir De la zona norte Este Vaya el recuerdo Imborrable Para Don Chumasura Que el criancero Que muriera Trabajando Que muriera En su oficio Cuidando sus animales En un lugar Que se llama La Pampa Ferreína Que está Cruzando la cordillera Del viento Desde el lado De Tricao Hasta el lado De Ailinco Este Pasando un poquito Más la quebra mala Allí quedó El El recuerdo Este La figura De un criancero Que muriera En su ley Que muriera Trabajando Como lo fue Don Chumasura Así que Vaya un feliz día Para todos ellos Nosotros Ya estamos entrando En el mes de mayo Este Abril se ha pasado Como un verano Rapidito Y bueno Llega este mes Que es el mes Del día del trabajador El mes de nuestra Revolución de mayo Y ya casi Promediando el otoño Que ha venido A vestir de amarillo A toda la provincia De Neuquén A todo el país Y a todo el hemisferio sur De la Barden He llegado Pa' hacerle una invitación Vasco Que lindo alegrón Acá por Maipú Me ha dado Ya que siempre Hemos tranqueado Soñando el mesmo sendero Que nuestro sentir campero En yuntas entre a trenzar Si somos a no dudar Dos tientos de un mesmo puero Una mañana Se largó a llover no más Y a quien bolaseaba más Jugaron en la mate Un día dijo Aguilé Que andaba bastante al cuete En la potrada el miflete Entré pa' probar el brazo Y al primer tiro del aso Acoyaré diecisiete No dudo dijo Carvallo Más lo vi a felicitar Y ya que habló del azar Un lindo recuerdo allo De una laguna en mi bar Orillaba su agua quieta Y aunque siempre fui maleta Y entre los buenos ni asomo Tirando por sobre el lomo Vi a la estreita gallareta Al trenzao dijo Don Floro Chambonazo siempre fui Pero asando carne Pero asando carne sí Me creo bastante torno De hierra a la estancia el moro Andaba y de otros lugares Caiban gauchos familiares Y en el fogón yo solito Con cáscaras de un calito Hice ochenta costillares Saltó un viejito macaco Gritando como me ven En esta tarea también Con los famosos me amaron Pa'l casamiento en Siria Buen domador y puestero Llegaron criollos puebleros Entropilla a los parientes Y hace con estar vadiente Ciento cuarenta corderos Permiso dijo al derece El rumbo voy a cambiar Porque les quiero contar De mis tiempos de Guinea Nunca me olvido que eran siete Eran todavía un pichoncito Y a un Picasso muy bonito Sin pedir ni dar ventaja Le hice a filo de rodaja El cruce con dos barquitos Hay hombres muy de a caballo Dijo Juan y me acordé Que el invito le saqué A un tobiado que detallo Pegó sobre el verde plan Más de cuarenta colgadas A una nube muy cargada Le hablé espueleando una herida Y le dejé suspendida Por lluvia latineteada Por lluvia latineteada La verdad me fundo Una mañana con fiaca Al jinete José Andraca Le hice un lazo en diez segundos Compuso de un derrepente Saliendo un solazo flor Y se quedó Nicanor Con un bolazo entre dientes Del hambre dijo Vicente Ya estaba quedando bispo Perece un poco pellico Y el fallo dio don Toranzo Entre todos no hay un manso Pa' acollarar un arisco Y de esta manera Escuchando a Rodolfo Lemble El fallador nacido por Ayacucho Y radicado por Maipú Es que los abrazamos Junto a Gilberto de Goicochea Para bueno Ya irnos despidiendo El mate está lavado La hora se nos ha ido yendo Y hemos sido muy gustosos De poder compartir esta hora Dedicada al canto del fallador Nos despedimos con una payada Como siempre Y ustedes sabrán Que cuando escuchen El rumor de una guitarra El canto del fallador Sabrán que estamos Por toda la provincia de Neuquén Y por toda la patria Arriando coplas En Neuquén Tierra Payadora Con este joven colega Hijo del suelo Neuquino Quiero compartir el vino Que se celebra en la brega Del parral de Santos Vega De frutos y de su anhelo Si la pacha de su suelo Me presta su inspiración Para medir condición Con Juan Parada Curbelo Gaucho Facundo Quiroga Lo saludaré también Como si fuera un pehuen Que junto a un hombú Dialoga Un nuevo tiempo interroga A los vientos del camino Compartamos en un vino Todo lo que nos convence De un payador bonaerense Y de un payador neuquino En el piño de su canto Ha querido la natura Emblemarse en la estructura De su porte Y pienso cuánto Ha crecido su adelanto De su flora y su valor El duende de su interior En juveniles empeños Hoy me muestra Que el pequeño Convertilo en payador Yo descubrí un payador Que tenía dentro de mí Y en mi vida Florecí como florece Una flor Pero por ser soñador Me fui a otra latitud Y me fijé en la actitud Que tienen los soñadores Descubriendo los dolores Que existe en la juventud Lindo lo que dice Juan Pero a mi entender Yo digo No todo el que siembra trigo Siempre lo elabora el pan Las mediciones Están En la base De los hechos Si las cumbreras Del techo Son gruesas firmes Y largas Equilibrando las cargas Es más liviano El repecho Es liviano Siempre y cuando Al joven Den un lugar Si no Como acompañar A un joven Que está luchando La juventud Está esperando Un día Ser escuchada Y no ser esclavizada Por el presente Que vemos Y de ese modo Tendremos Al triunfo En nuestra mirada Yo encontré En este camino Lo bueno Como lo malo Esquivándole a los palos Que me colocó el destino Aprendí del desatino Con esperanza Y con fe Una puerta Le abriré Porque usted Se lo merece Para que usted No tropiece Con lo que yo Tropecé Usted es un hombre Andador De los distintos Caminos Y sabe Del torbellino Que hay en el mundo Exterior Más por ser Conocedor Y tener duro El pellejo Aprende el joven Del viejo Que la vida Ha transcurrido Y siempre En mi es bienvenido Del que anduvo Algún consejo Siempre lo he de aconsejar Como aconsejo A mis hijos Para que sean prolijos En su camino Al andar Que lindo fue dialogar Con un pensador Errante Libre, ágil Y pujante Incandescente Sol rojo Con el futuro En los ojos Mirando siempre Adelante Recién estoy Comenzando Hay mucho Por recorrer Pero sueño Con crecer Aprendiendo Y trabajando El tiempo En los ojos En los ojos Y en este lírico Vuelo Nuestro canto Se prorroga Canto Facundo Quiroga Con Juan Paraba Curbelo Canto Facundo Quiroga Canto Facundo Canto Facundo Canto Facundo Canto Facundo